Y Tauro, bueno, no estás tan mal y es más, estás como Libra, bien aspectado, fíjate bien, se llega a Mercurio a unir a Escorpión, Venus que te rige a ti en Escorpión, Saturno, el nodo, la fortuna, la profesión, y lo que tú vayas a hacer en Tauro en esta época va a ser de tan grande envergadura que vas a tener un gran trino, y eso significaría inversiones, conejos, planeación, cambio de trabajo y un viaje. Pero era lo que yo digo, como humanos somos dispensiosos, lo dejamos a futuro, no nos interesa, pero las oportunidades son pocas, y realmente nosotros venimos de otra vida y de otro destino a cubrir por parte de la reencarnación hechos y propósitos de vida que se tienen que realizar forzosamente, y este signo si no lo hace vas a perder muchas cosas importantes en tu vida. Así que trabaja, dedícate a un esfuerzo mejor y vas a tener un bien raíz, un viaje y una oportunidad para alguien que no ve aquí Pau con su Tauro que ese signo verdaderamente le va a ayudar mucho para el engranecimiento personal y espiritual que tanto desea. Vámonos con Vero.